¿A dónde está? Le diste, sí, le diste, ¿verdad? Wow, me voy de aquí Me voy de aquí porque me están cayendo Oh, oh, oh ¿El avión que venía por allá? ¿El biplano que venía por allá? ¿Qué? Vieron que con una ametralladita Ya me mataron, me mataron tres tripulantes Con una ametralladita A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí Con el de, con el de cuarenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta, siempre me equivoco Ah, pero es que estamos, estamos aquí en su spawn Ah, no, vale Claro que aquí no va a haber, no va a haber Tengo que salir de aquí Ahorita fue que me cargó el spawn protection No lo estaba viendo Ah, mira, 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 mira Por lo menos tengo los dos disparos para, por lo menos Oye, ya va otro, locote Mira, mira, mira No, 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 no Estamos aquí Dale, 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 dale Qué bueno el cañón de atrás Qué bueno el cañón de atrás Si, si, dale, 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 dale Oye, está, está Está entretenida la situación Claro, tienes este cañón de cuarenta y cincuenta y cincuenta atrás también Con el que puedes disparar No problem No problem Está mucho, mucho mejor que el independent en que al independen no aguanta era nada pero está está mucho porque porque ya vamos a ir a la torre está la torre está la puedo seguir girando si no tengo un motor porque dice no tengo energía eléctrica y estos motores estos motores estos vehículos no funcionaban de ninguna manera con con energía eléctrica todas las torretas eran manuales absolutas y definitivamente todas eran manuales aquí tengo a ver cuántos cuantos tenía cinco chamo cinco tripulantes no ya no dispara más qué cosa y lo destruimos no destruimos mutuamente pensado cuando no tengo no tengo vida no tengo vida no tengo luz no sé qué hicieron con el juego con las últimas actualizaciones que por lo menos yo y ahora se me cae el servidor bien espero que esté grabando me devolvió a la batalla casi 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 al borde de salir del mapa lo frene lo frene justamente en la menada que se ve donde lo frene y y y Se está yendo Ahora si te quitas verdad Ahora si Tú dices no Esa cosa no me va a hacer nada No vale Yo me planto aquí Le disparo y lo destruyo Ah verdad que si Que bueno Ando ando que se estrelló Que chévere Que chévere No Si vale Ya 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 No todavía no Yo dije bueno Pero y entonces Vamos a ver no 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 con la ametralladora en verdad de verdad está con la ametralladora pero fuera de este vehículo yo tengo que una ok estás ahí destruyelo brother en verdad brother chamo en verdad no me digas no me digas esa vaina chamo no me digas no me digas que no lo de cinco disparos en verdad chamo es eso que me estás diciendo que me estás que me estás contando qué lento eres brother pero para todo chamo para todo mira aquí tenemos un semo 20 vamos a ver qué tal qué tal de milagrito de milagrito con el 45 porque con el de 76 que da ganas de llorar me lo quitaron y me bombardearon y bueno por aquí están verdad si por aquí están por aquí está uno a ver a ver a ver será que si se levanta no se fue no se fue no se fue es muy lento en movimiento en giro de torreta en todo en todo en todo y su munición es como la de los kb ok iniciales si le dimos a la arandela y si acaso si le diste al cuello está bien creo 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 que fue que tiró o sea tiró a voleo tiró a voleo y le dio en el punto débil en el cuello en el cuello a la torreta si tú das en este vehículo si das ahí es one kill me enteré 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 la otra vez porque no lo sabía gallin es una empresa india con eso se le perdonan algunas cosas si se le perdonan algunas cosas de tantas pero de verdad que creo que lo pueden hacer mejor muy 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 molesto stay quieto ahí a donde vas tú al señorito avispado le dieron pero dispara no ve que me está reventando te estás esperando para lanzarle la bomba entre las orugas yo les digo una cuestión yo estaba en foro pero nunca había visto tantos premios nobel como en este juego aquí todo mundo todo hasta el que viene llegando recién se la sabe todas más una más otra más aseverando de que los tanques eran así de que los tanques eran asados que no sé qué que no sé qué más que el pato que la guacharaca que esto que aquello que lo otro y entonces es donde yo digo y tú crees en verdad vamos vamos a hablar serios tú y yo tú en verdad crees que los tanques de un juego que están tan scripteados no en un código son lo mismo que en la vida real si ya que tú en verdad te comiste ese mojón bien comido de que los jack giran como giran trepan como trepan no matan como mandan y hacen cuestiones que desafían a la ley de la gravedad nada más porque esta gente lo está diciendo eso es la 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 tontería más grande más grande de este juego es eso o como estaba comentando alguien es pura propaganda rusa y soviética perdón y si al rusa no quie痛 quieto 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 pasa locote verdad pensate que te va a salvar, iba a salvar a la parte de atrás que no tiene nada de blindaje vamos a ver eso ur ya no ya no disparas más con él con el segundo cañón no ya no disparan más con él porque no me cruzas el cañón estos que estos cañones manuales de verdad a ver pues no sé cruzamelo, 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 súbemelo, súbemelo mira chamo, yo te voy a echar un cuento a ti que no me puedo quejar porque estoy en será eso, que tiene blindaje de origami será única y exclusivamente a los blindajes de origami que si me encuentro con un vehículo de 4.7 siendo yo 3.7 de verdad y es que eso, eso, eso es lo que voy a tener que hablar con ellos y preguntarles mira chamo, explícame por qué no entiendo o sea por qué siempre salgo en don't hear o es que hay algo malo con mi cliente o es que alguna opción hay alguna opción que yo no sé que marqué que no debería haber marcado retrocaso ahí esto fue leche las cosas se dicen como son fue un un retrocaso ahí medio extraño amiguinés 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 me lo he hecho yo gracias que es la única manera parece que sí te estrellaste este se estrelló de repente con la firme intención de salir ahora no, pero no le dio chance va a ser que no va a ser que pero por qué pones por qué pones el cañón para allá ok, me sirvió el 45 también para por lo menos para por lo menos allá va uno allá va uno y allá viene otro el panzer por lo que estoy viendo estoy en cuatro bueno, estoy viendo panzer de cuatro puntos y dele le rompemos le canon ahora mientras el repara vamos a intentar meternos si nos metemos a ver si ok mientras tú reparas qué te pareció esa le volvemos a dar ahí pero creo que lo que tengo que buscar es darle exactamente más o menos como por aquí exacte le món exacte le món así mismo la venganza le pudo yo no es así no de repente no lo vamos a conseguir porque lo tenemos nosotros estamos aquí de este lado pero por lo que estoy viendo el stup de 4.3 vi el LKB 41 que es 4.0 vi un Sherman que es 4.7 que es el francés si no me equivoco si el que está del lado de allá a ver vamos a subir ok directamente al punto crítico exacte le món pero la única diferencia es que tiene dos cañones pero más nada y no tenemos repression no tenemos repression vamos a ver si a ver a ver a ver ok lo matamos con el de 45 45 dead a ver ah ya si no me equivoco no le dimos al ok tenemos un T-34 1942 que nos detecta detecta no me detectes por favor lo que tenemos angulado 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 son 110 milímetros angulado por allá viene aquel con hambre saben lo que es hambre vamos a tratar de es lento uff que si es lento y ahí hay otro y aquí hay otro what si malvado si con el l11 el l11 no es mal cabez muy buen cabez bien vamos a por ahora a dejarlo por aquí porque entre conexión y que me siempre me ponen en down tier va para decirlo el vehículo malo no está es como un cabez ni quitar ni poner un cabez normal de ajá no este el 2 no va a quedar 3.7 este bien aunque por más que quites la munición de este vehículo por más 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 que la quite siempre va a quedar aunque sea un círculo de munición aquí puedes perder esta puedes perder esta inclusive la de la torreta la puede perder inclusive el círculo interior creo que lo pierde pero siempre lo que va a mantener va a ser el círculo exterior siempre ahí es donde está la munición alojada y disparándole al cuello porque es inclusiva está un poquito más duro aquí de lateral que aquí y si le disparas al cuello entra así como que sí y lo vas a reventar siempre de un hit siempre siempre lo vas a reventar de un hit se ve como si fuera un KV-1 pero lo que tiene son 30 milímetros de aquí pero para mí que esos 30 milímetros son ficticios aquí tiene supuestamente también 23 angulado 36 y aquí tiene más algo pero a mí me reventaron inclusive con ametralladoras y no se diga las torretas las torretas no tienen nada son de papel literal tiene 20 por aquí tiene 20 más tiene 10 por aquí que supuestamente históricamente este vehículo tenía compartimientos divididos o sea si tú ibas en esta parte no te podías comunicar con la parte del medio y viceversa la parte del medio no se podía comunicar con ninguna de las otras dos secciones no sale a cuenta o sea si tengo que decir la verdad este vehículo no sale a cuenta a compararlo de verdad que se los digo de todo o sea las cosas las digo como son y el SMK ya queda ya queda criterio de que yo me lo compraría yo ahorita en estos momentos actuales no me compraría ningún vehículo ruso porque ya tengo todo tal cual ya yo tengo todo pero si tú estás comenzando y de repente te llama la atención este vehículo vale la pena si vale la pena porque es entretenido si eres el tipo de persona que no te quedas por movilidad no está nada mal tienes dos disparos tienes que configurar los dos disparos opciones controles te vas a armamento y ahí coloca disparar cañón principal pácata disparar cañones secundarios pácata yo tengo el cañón secundario con clickeando la rueda de ratón y entonces ahí ya puedes tranquilamente jugarlo y disparar el cañón principal el cañón secundario municiones yo tengo le coloqué fuera de todas estas municiones que están por aquí a pesar de que tiene esta que penetra 78 me gustó más esta que penetra 93 y sin embargo vieron que a veces me costaba un poco claro a tomar en cuenta que casi siempre estaba jugando en 4.7 pero esta munición para el cañón el cañón de 78 y esta munición la munición reactiva para el cañón de 45 quería probar estos tanques para ver que tal iban y particularmente el SMK fue el que más me gustó ahora muchas gracias a los miembros del canal agregué otra opción una opción para las personas que me dijeron que no querían por la cuestión de YouTube por esto por aquello por lo otro la cuestión de Steam Labs todavía la estoy configurando pero coloqué Paypal e inclusive les puedo decir a los miembros del canal que si se pueden pasar a Paypal mucho mejor porque así me ahorro yo me ahorro yo la cuestión de pagarle la comisión a YouTube y también ustedes porque me imagino que ustedes cuando vayan a hacer el pago también les cobran una tontería ahí es mejor que me hagan la transacción directamente a Paypal que me sale mucho más a cuenta a mí y ustedes pueden transferir lo que ustedes quieran ahí no les voy a decir mira transfiere esto transfiere aquello creo que viene siendo igual creo que la mínima mínima transferencia es de un euro un dólar lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran y todo el mundo tiene Paypal hoy en día es raro una persona que no tenga Paypal entonces nada más meterte ahí cliquear donde sale la cuestión aquí al final del video o en el canal en el banner del canal sale también el link en la descripción de este video también sale el link o sea no cuesta nada más cliquear el link te abre la cuestión del Paypal y tú ahí automáticamente puedes dar lo que tú quieras esto no quita mérito a nadie igualito las personas las personas que coloquen van a tener sus créditos tal cual y van a ser miembros del canal tal cual van a ser personas honoríficas del canal tal cual como las personas que vienen siendo miembros hasta ahora y a tomar en consideración tal cual como los miembros del canal hasta ahora de hecho vuelvo y repito si los miembros del canal se quisieran pasar a Paypal directamente para mí sería mucho mejor por las cuestiones de las comisiones que cobran cosas que directamente con Paypal no me las cobran o sea para mí sería mucho mejor que se pasaran directamente a Paypal y muchas gracias a las personas que están colaborando porque saben que mi idea principal con ese dinero es tratar de conseguir una buena conexión en internet para dejar de estos chichones y poder hacer directos de los streaming y poder tener mayor interacción con ustedes muchas gracias chicos también gracias a las personas que comentan que se suscriben y que dejan sus likes nos estamos viendo en la próxima chao 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 chao